Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Comienza Team of the Season y tenemos un nuevo jugador en objetivos como es costumbre todos los días viernes con este Ángel Correa. Un jugador que no solamente es muy fácil de obtener, tiene una media alta, sino que también tiene cosas muy interesantes en esa liga Santander. Si no mal recuerdo, no hay tantas alternativas como extremo derecho en esta liga y este Correa tiene el potencial de ser el mejor extremo natural. Obviamente no cuento a Messi porque Messi es más un MSO de esta misma liga. ¿Qué nos ofrece este Correa? Tenemos un 71 de estatura, una muy buena estatura para un extremo y se puede decir lo mismo de los Work Rates y de la pierna débil y filigrana de este Correa. Elevado en ofensivo, medio en defensivo y un doble 4 estrellas son factores que se agradecen bastante en cualquier jugador ofensivo. Y estadísticamente este Correa la verdad es que no tiene algún detalle tan grande a excepción de ese 82 de compostura porque en todo lo demás es bastante interesante. 92 de ritmo con 94 de aceleración, 90 de velocidad de sprint, muy buenos stats de tiro con este Correa con 99 de posicionamiento ofensivo, 90 bastante alto de remates y un 88 de potencia de tiro que se sube a un 98 con el estilo de química de Halcón. Y buenos stats de distribución también, 99 de visión, 88 de pase corto, 84 de pase largo y un 94 altísimo de curva. Y en el drible me llama mucho la atención ese 1.71 de estatura, ese 96 de agilidad, 94 de balance debería sentirse muy bien, 89 de reacciones que está bastante, bastante bien. Tiene un doble 94 en control de balón y compostura, el 82 de, perdón, de regates, 94 de regates, ese 82 de compostura, como dije, es el único detalle que podría tener este Correa, hay que probarlo. Y en lo físico tenemos 93 de energía, que es más que suficiente para un extremo, con 75 de fuerza y un 91 muy alto de agresividad. Por último, en cuanto a los rasgos, tenemos con estilo y regateador técnico. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Ángel Correa Team of the Season de 90 puede hacer un objetivo que valga la pena hacer, no solamente por la media que sea, sino también si puede llegar a tener un rendimiento digno del mejor extremo derecho de la Liga Santander. Y bueno gente, ¿qué opino de este Correa Team of the Season de 90 que está disponible en la sección de objetivos? Es un jugador que se tiene que hacer por el simple hecho de que es una media 90, pero aparte de eso, yo creo que sí estamos hablando del mejor extremo derecho de la Liga Santander. Ahora, no quiero que saquen de proporción lo que estoy diciendo porque no hay competencia en la Liga Santander en esa banda derecha. Sí es un jugador que tiene ciertos detalles, pero también yo creo que es bastante justo o bastante correcto decir que es el mejor extremo de la Liga Santander porque sí es mejor que la segunda mejor opción que creo que es Cristian Tello, what if? Tienen el mismo defecto este Correa y este Tello, solamente que Correa es superior a Tello en prácticamente todo. ¿Cuál es este defecto de este Correa? Es un jugador un poquito irregular. A ver, en los partidos en los que lo probé, el jugador en los tres partidos participaba goles con goles, con asistencias, perdón, pero si era un jugador que en ciertas etapas del partido como que no lo encontraba mucho, el posicionamiento no era el mejor en algunos puntos puntuales y eso sí te puede llegar a afectar en un punto o en un escenario muy competitivo. Yo este Correa sí lo recomiendo si tienes equipo de la Liga Santander, aunque no tengas equipo, es una media 90 que es muy fácil de hacer. Es un jugador que tiene una muy buena definición considerando que es un extremo cuando se interna, que es un poco irregular. Les digo, hay veces que no se interna tanto, pero las veces que se interna y tú lo encuentras dentro del área, es un jugador que tiene una definición muy confiable. La potencia, tiro y la definición se le notan bastante, bastante bien a este Correa. El ritmo, el ritmo es algo que tenemos que hablar con este jugador porque no es un ritmo que sea de 10, honestamente es un muy buen ritmo, pero no parece un ritmo de 99, ¿por qué lo digo? Porque en dos partidos estuvo frente a Ferland Mendy y Ferland Mendy lo alcanzaba todas las veces. No es un jugador que se despegue de manera tan fácil de un lateral rápido y es algo que sí tienen que tomar en consideración, especialmente utilizando a este Correa por la Banda. No es lento, solamente que con un estilo de química de halcón, no es un jugador que parezca que tenga un 97 de ritmo. En cuanto al drible, este Correa es muy bueno en el drible, el tipo de cuerpo parece un tipo de cuerpo delgado, tienes ese 179 de estatura y tienes excelentes stats, agilidad, balance y drible. Y créanme que se traslade muy bien a la cancha, es un muy buen driblador, especialmente la Banda para reciclar posesión o incluso para meterte al área desde la Banda, es un drible bastante, bastante bueno, muy responsivo el estilo del drible de este Ángel Correa. Si te gustan este tipo de extremos, te va a gustar bastante este jugador en ese apartado. El tiro, ya hablé del tiro, la del posicionamiento es un detalle ahí con este Correa que no me terminó de convencer honestamente. Es realmente el único detalle que yo tengo con este Correa y con Tello en su momento, que son jugadores que no aparecen permanentemente en esa Banda. Hay veces en las que se internan muy bien y otras veces en las que no y tienes que tratar de buscar por otro lado. Es el único detalle que tiene este jugador. La distribución es bastante buena y creo que es el primer clip de este video. Un pase largo que hacemos, un cambio de juego brutal que hacemos con este Correa, que parece un pase digno de un medio campista, lo hace muy bien este Correa. Tampoco es perfecto, pero sí es un pase bastante, bastante bueno. Bueno, no por nada hizo cuatro asistencias el jugador. No van a tener ningún problema con el apartado de la distribución de este Correa. Y ya hablando por último del apartado físico de este jugador. No se siente la agresividad tan alta que tiene, honestamente. Yo creo que es por el tipo de cuerpo y por la estatura del jugador, pero sí lo despojan muy fácil del balón. Yo esperaba un poquitito más en ese apartado físico de este Correa, sin decir que sea totalmente inútil. Pero yo creo que la agresividad te va a servir más a la hora de que quieras recuperar el balón con este Correa en caso de que lo pongas con instrucciones defensivas o incluso que lo llegues a utilizar como un carrilero. Ahí es donde le puedes sacar provecho a la agresividad. Pero cuando tú tienes el balón y te está marcando un defensa al rival, no creo que le saques tanto provecho a los atributos físicos que tiene este Correa. En general, es un jugador muy completo. Sí es el mejor extremo derecho de la Liga Santander. Tampoco es una locura decir esto. No hay tantas opciones en esa Liga Santander. Así que si tú utilizas esta Liga, necesitas un perfil de este perfil que sea extremo derecho o simple y sencillamente quieres una media alta para algún SBC, yo considero que este Correa es un jugador que se tiene que hacer sí o sí. No solamente porque es un poco más rápido de sacar que otras cartas, sino también porque mucha gente está haciendo lo del gol de oro con este objetivo y pues bueno, es una media 90 bastante fácil de obtener y que también tiene una excelente utilidad, especialmente si tú tienes un equipo de la Liga Santander. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Ángel Correa Team of the Season de 90? Es un jugador bueno, o sea, no es un jugador que sea malo. El único problema que tienes con este Correa es que es un poco irregular. Yo creo que no es un jugador, bueno, más bien no es que no crea. Yo no sería un jugador que me llevaría para pelear un Elite 2, un Elite 1, un rango muy complicado. Yo no me llevaría en ese tipo de escenarios a este Correa por esa misma irregularidad. Cuando tú lo encuentras lo hace muy bien y de hecho lo encuentras más que las veces que no lo encuentras. Pero de igual manera, yo sí prefiero tener una presencia permanente por esa banda y desgraciadamente este Correa no me ofreció tanto eso, a pesar de que es un muy buen jugador. Por eso lo pongo en esa categoría de Elite 3. Sigue siendo el mejor extremo derecho de la Liga Santander y no es, como dije anteriormente, no es nada descabellado decir eso porque no hay mucha competencia. Que le da tiempo, media 90, muy fácil de hacer, rápido, por supuesto que vale totalmente la pena hacer este Ángel Correa porque te puede abaratar bastante un SBC, te puedes ahorrar entre 50 y 60 mil monedas. Jugadores con los cuales puedas poner a este Correa, pongo ahí a este Serginho Dest, que es un lateral derecho que ya saben que me gusta muchísimo. Y a Frenkie de Jongsif, que se puede decir lo mismo, un excelente, pero de verdad excelente, MCD de la Liga Santander. En cuanto a los apartados individuales para este Ángel Correa, es un 9 en todos los apartados donde hay ciertos detalles en cada uno. Por ejemplo, el ritmo es un ritmo muy bueno, pero no es un ritmo con el cual puedas llegar a superar a los laterales más rápidos del juego. Si vas a ocupar un poquito más para superar a ese tipo de jugadores, el drible. El drible yo creo que es el 9 más sólido de estos 4 nubes que estoy dando para este Ángel Correa. Ahora, la única razón por la cual no le pongo ese 10 es porque no es un drible. A ver, es muy responsivo, sí, pero hay ciertas ocasiones donde el control de balón, hay ciertos detallitos que podemos afinar con este Correa. Y también, tomando en cuenta que no es el más físico, pues si tú haces un mal control de balón con este jugador, si te quitan rápido el balón, es el único detalle que tiene este Correa, pero de verdad es un 9 muy cercano al 10 en el tiro y en el pase detalles en ambos. Por ejemplo, el tiro, el tiro es muy bueno, pero no lo encuentras tan seguido como... Bueno, al menos yo no lo encontré tan seguido como a mí me hubiera gustado encontrarlo por la banda. Ese posicionamiento siento que no es el mejor, así que por eso le pongo un 9. Y en el pase es una muy buena distribución para un extremo, pero no lo usaría de MCO. Por eso no le pongo ese 10 en el apartado del pase a este Ángel Correa. Y físicamente sí es un 7 que la verdad sí me decepciona un poco. Y esperaba un poquitito más, especialmente por esa agresividad que tiene este Ángel Correa. No es totalmente inservible físicamente, pero tampoco es un jugador que parezca que tiene 92 o 91 de agresividad. La mejor manera de describir a este Ángel Correa es que sí, como dije anteriormente ya varias veces, es el mejor extremo derecho de la Liga Santander, pero no hay tanta competencia como para que esta oración signifique mucho. Es decir, que es el mejor extremo de la Liga Santander no es algo, no es un mérito tan grande con este jugador. Sí es muy bueno, sí recomiendo hacerlo sí o sí, por eso le pongo ese calidad tiempo de 100. Es una media 90 en el peor de los casos. Y si tienes un equipo de la Liga Santander, estoy segurísimo que le va a sacar bastante provecho a este jugador. Pero ciertos detalles como la irregularidad y el posicionamiento de este jugador impiden que pueda ser considerado o que yo pueda llegar a recomendarlo para escenarios competitivos un poco más complicados o para darle una calificación más alta. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, ya está disponible la review de Kiesa y también se viene review de Golson y de Wan Bisaka. Probablemente hoy mismo voy a hacer lo posible por sacar esos videos hoy. Y también les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video decía todo y nos vemos en el próximo video.